¡Hey! Antes de comenzar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. En mi canal podrás encontrar contenido variado tanto de fútbol europeo como fútbol sudamericano, pero siempre siendo mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana. Así que si te interesa a ti o a alguno de tus amigos, no olvides de compartir mi canal. Y así más que decir, comencemos con el video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.